¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Ale Pérez y me da muchísimo gusto que el día de hoy estés aquí en mi canal de YouTube. Fíjate que el día de hoy voy a hablarte un poquito acerca de lo que es Recompensas Esenciales o Essential Rewards, que es el programa mensual que ofrece Young Living Salivale, pero antes de eso vamos a ponernos un aceitito que tengo aquí, que es el de Dragon Time Salivale. Vamos a ponernos una gotita. Este aceitito nos apoya a todo, todo lo hormonal oida de las niñas. Ok, nos los ponemos en el cuello, en las muñecas y empezamos, Salivale. Pues mire, primero que nada quiero hablarte de Recompensas Esenciales y sus beneficios. Bastantes personitas me han preguntado y quiero hacerlo de una manera, sí, espero que muy rápida y clara. Este programa de Recompensas Esenciales es el programa que ofrece Young Living de Lealtad. Este es un pedido mensual que hacemos cada persona en su cuenta y tú cada mes puedes estar cambiando los productos de acuerdo a tus necesidades. Así que me preguntan, Ale, ¿pero tengo que hacer un pedido cada mes? Sí, así es, tienes que hacer un pedido de cada mes porque cada mes se me acaba el desodorante, la pasta, se me acaba mi crema que tengo que volver a hacer, se me acaba con que lavo los excusados, con que lavo la ropa. Entonces realmente empiezo a sustituir cosas que compraba en el supermercado para prácticamente nomás ir al supermercado por comida. Sale y vale. Entonces, este es un programa mensual que lo mínimo que se requiere en México son 100 PBs, que es lo que necesitamos obviamente para recibir comisiones y en Estados Unidos es de 50 PBs mínimo. Esto es con el fin, pues ya saben de la comparación de precios y del tipo de cambio, ¿no? Mínimo 50 PBs también en Estados Unidos para estar en Essential Rewards, pero recuerden que para recibir comisiones completas siempre van a ser 100 PBs, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué beneficios tiene Essential Rewards? La primera, fíjate que el envío es más económico. El envío en México es de 116 normal y pasa a 80 pesos cuando estás en Essential Rewards. Cuando estás en Estados Unidos y pides más de 100 PBs, lo cual ya es requisito pedir 100 PBs en RE prácticamente, es gratis. Si pides los 50 PBs, pues ahí sí te cobran aproximadamente 9 y cachito más taxis, ¿no? Entonces, este, pues, beneficio, costo del envío es más económico. Cada mes tú acumulas, vamos a llamarle, dinero electrónico. Del 1 al 3er mes, tú puedes acumular el 10% total de tu compra. De los 10, de los, perdón, del cuarto. Al mes 24, tú acumulas el 20% y después de los 2 años, tú acumulas el 25% total en puntos de tu compra. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú pides 100 PBs, se te van a regresar 10 PBs los primeros 3 meses. Después, al cuarto mes, se te van a regresar 20 PBs a tu cuenta. Y luego, después de los años, 2 años, perdón, vas a recibir 25 PBs. O sea, dinero electrónico que tú vas a poder canjear por otros productos elegibles de Young Libby. O sea, que la verdad, está súper padre porque tú cada mes vas a parte haciendo puntos, los cuales vas a poder canjear por más producto. Luego, otro súper beneficio es que a los meses 3, 6, 9 y 12, tú recibes aceites esenciales de lealtad. A los 3 meses, ya sea que estés en Estados Unidos o en México, varían. Pero la verdad es que al cuarto mes te va a llegar regalos por estar en el programa de recompensas. Aceititos de los cuales, pues, tú no contabas. Entonces, 3, 6, 9 y 12 meses te regalan aceititos por estar en el programa de recompensas. Estos ya están definidos, eh. Ojo. Pero, pues, súper padre. Y en el mes 12, que te va a llegar hasta tu pedido 13, te van a regalar una súper mezcla que se llama Loyalty. Este Loyalty no está a la venta, oigan. Solamente lo puedes adquirir por recompensas esenciales. Y este te lo van a mandar cada año. O sea, así o más suave. Y por si fuera poco, yo sé que el mínimo es 100 pb. Pero, ¿qué pasa? Si tú pedes 125, 150, 190, 250 o 300 pb. Cada puntito que te van dando en esas pautas te van a dar regalos. Tanto en México como Estados Unidos ofrecen regalos. Estos regalos cambian mes con mes. Y me refiero no a que te están hablando de 30 días naturales. No, no, no. El primero de octubre al 31 de octubre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, 31. Lo siento, tuve que hacerlo de los huesitos. Al 31 de octubre, tú vas a tener ese tiempo para que te den esos regalitos. A partir del primero del noviembre, el 30 de noviembre, esos regalitos van a cambiar. Y tú también vas a procesar tu pedido con diferente producto que tú ocupes. Así que realmente no tienes que estar pidiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo cada mes. Porque tú ocupas cosas diferentes. Entonces, esto va mes con mes y tú eliges qué día se procesa. Tú eliges si se procesa cada 5 de cada mes o cada 15 de cada mes. Y por si X o Y, tú tienes que cambiarlo. Lo puedes cambiar antes o después de la fecha. Nomás ten cuidado de estar cambiando tus productos antes de que se acerque la fecha. Porque si no, si se te va a procesar lo mismito. Que procesaste el mes anterior. Que la verdad, pues si te llegan Ninja Red mes con mes. Que la verdad es la mejor manera de adquirir Ninja Red. Pues qué suave, ¿no? Y finalmente, también existen paquetes exclusivos en recompensas esenciales. Que realmente, como te digo, Ninja Red es la manera mejor de adquirir tu Ninja Red. Por precio y el producto que te dan. Pero hay combos diferentes. Desde limpieza, desde Ninja Red, desde aceites, entre otros. Que te super facilita Young Living. Ahora sí que, pues a mejores precios. Por estar en un programa de la entidad que es Recompensas Esenciales. ¿Sale y vale? Entonces, si tú tienes alguna duda. Ponme aquí el comentario. Y voy a intentar resolverla. ¿Sale y vale? Pero, intenta resumir un poco lo que es el programa de Recompensas Esenciales. Que realmente es un pedido mensual. Eso es muy importante. Que tú tienes que estar haciendo mes tras mes. Y si al final de cuentas, tú quieres salirte de Recompensas Esenciales. No pasa nada. Solo asegúrate de hacer el canje de tus puntos. Porque esos cuando tú te salgas se van a perder. Y este, no pasa nada. No tiene ningún costo salirse de Recompensas Esenciales. Nada. No te penaliza. No, nada. Así que Young Living dices, ¿por qué te quieres salir? ¿Por qué no puedo hacerlo este mes? Muy bien, señorita Pérez. Usted el siguiente mes puede regresar sin ningún problema. Si así lo desea. Y el inscribirse, realmente el inscribirse, lo único que sale es prácticamente tu pedido. Que es mes tras mes. Lo siempre ves. Sale y vale? Entonces, si tienes cualquier dudita, escríbeme y aquí te estaré ayudando. Bye, bye. Bye, bye.